La comedia está de luto. Hemos perdido un gran actor que nos hizo reír por muchísimos años. Todos lo sentíamos cercano pese a haberlo conocido solo a través de la televisión. Más que un personaje, un amigo. Buen viaje, Matthew Perry, el gran Chandler Bing, The Friends. Qué triste su partida. Semana negra. Semana negra porque además perdimos a otro gran comediante, esta vez chileno. Hoy el mundo de las artes y la cultura pierde un gran exponente. Un verdadero referente de la comedia nacional. Un emblema de la sofisticación y el buen gusto. Estoy hueleando, se murió Ernesto Beloni. Histórico representante del humor revisteril y picaresco. Bravo, Checo Pete. Bravo, Beloni. Grande, Beloni. Grande. Checo Pete fue quizás el mayor exponente del borrachito chileno, destacando de otros curaditos como Ruperto, El Tufo o Pablo Maquena. Ernesto... Me jodí ahí. Me jodí, me jodí ahí tiraste esa cuestión. Ernesto... Ernesto en sus espectáculos nunca usó la guitarra, pero sin embargo tocaba la raja. De hecho, sus punteos son inolvidables. Con más de 38 años de carrera, de los cuales pasó 35 en silencio, según él mismo contó en el Festival de Viña, hoy lo despedimos como se merece. Con un fuerte y poderoso... Brrrr. Perdón, aplauso. Fuerte y aplauso. Bravo, Beloni. Vamos con las condolencias ahora. Hola, Ernesto. Somos el gremio de musas de Checo Pete. Y venimos a entregarle nuestro respeto a este sin respeto. Nuestra presidenta, Marlene Olivari, tiene la palabra. Hola, Ernesto. Soy yo, Marlene. Supe que se te murió el niño. Qué lástima. Justo quería recetarle unos quemadores de grasa que le tengo re barato. ¡No! Para todas las familias. Independiente de eso, vengo a leer esta condolencia que tuve que escribir yo misma, ya que la secretaria que tenía se enojó porque no le pagaba el sueldo y me dejó tirar a la malagradecida comunista. Tengo muy lindos recuerdos de nuestros viajes levantando carpas por todo Chile. Incluso habían veces que Ernesto levantaba carpas y no había ni show, ¿verdad? Recuerdo cuando cada vez que actuando te pasabas para la punta y tenías que regalarle a tu señora alguna cosita. Entre más grave la falta, más grande el regalo. Si era un piquito, le regalabas zapatos. Si era un toqueteo, le regalabas ahí un auto. Ya ni me acuerdo qué guay hicimos cuando le regalaste un departamento. ¡No te puedo decir! ¡Otro Chile! No, se lo vamos a preguntar después. Te imagino, te imagino llegando a la casa como, mi amor, te traje un engañito y además una cartera. No. Siempre, siempre me cuidaste, siempre me cuidaste. Sí, siempre, siempre. Esa vez que por error me confundí cuando me dijiste, Marlene, creo que el peluche no te hace bien y yo me depilé entera, puta que la caga. ¿Cómo tan ciega? Me confundí, me confundí. Bueno, me despido por última vez. Buen viaje, querido amigo. Le dejo la palabra a nuestra vicepresidenta Pamela Díaz. La fiera. No te puedo creer. Vinieron todas, vinieron todas. La fiera. Te está bien. Hola Beloni, hice uno de mis múltiples privilegios en el reality para poder escaparme y despedirme. Qué frío se siente este último abrazo porque no hubo ni agarrada de poto. Pero te sentí igual de tieso que siempre. Me arranqué de la casona de Tierra Brava porque no sé si supiste, estoy con el chico adentro del reality. De hecho, Miguelito te manda saludos. Miguelito, claro. Miguelito, que trabajó mucho años. Miguelito, claro que está bien. Obviamente, obviamente. Claro, lógico. Lo máximo. Lo máximo. Oh, gracias, yo también lo noté. Qué pudo ser reír, güey. Lo máximo, Miguelito. Oye, el clima en este país, güey. Está loco, está loco. Los calores, como dicen plural. Acá en el encierro compartimos con Junior Playboy. Compartiendo con Junior Playboy me di cuenta que Checopete era un caballero. Este güeyón de Junior sí que es ordinario. No supe valorar tus modales y buenas costumbres. Este güeyón es tan picante que hasta el burro vino y lo mordió. No se lo plantó. Lo mordió y después todos vimos al pobre burro. Se acercaba encima. Para la gente que se preguntaba si alguna vez tuvimos algún rosa entre nosotros. Sí. Nunca. Con esa guata, imposible. Era la que evitaba que nos punteara y cuando nos abrazaba. Pero, pero no. Funcionaba de parachoques. No era necesario. En el punteo, no. No era necesario. No era necesario. ¿Para qué? Sí. Sé que no se puede. No se puede. Al fin la guata me sirvió para algo. De parachoques. Ahora le hago la entrega de la palabra a nuestra tesorera, Kenita Larraín. Tesorera porque es muy buena con los números. Hola Ernesto, soy Kenita Po. ¿Te asusté? No quería decirlo, pero lloré muchísimo por tu partida. Y en ninguna estelar de televisión. Lloré gratis por ti. Viendo ahora los números, puta que la cagué. Salí para atrás. Bueno, mejor le doy el paso a nuestra secretaria general, Nicole Moreno. Luli. Mira. Hola Ernesto. Supe que te moriste. Qué fuerte. Fuerte. Qué fuerte. Fuerte. Ahora estoy haciendo ejercicio y me ofrecí yo mismo a llevar al ataúd sola porque estoy más fuerte que nunca. Así. Me pegáis un agarrón de poto y te quebráis los dedos. Qué fuerte. Qué fuerte. Fuerte. Siempre me criticaron de inculta y tonta, pero ahora soy física y culturista. Mirá de quién te burlaste, Chile. Anda a comerte los postres. Porque ahora como proteína nomás. Cada 20 minutos, dos kilos de carne magra. Bueno, y también hay más gente que se viene a despedir. Mira. También nos despedimos nosotros, las chiquillas que trabajamos contigo en los años dorados, la tía Carlina. No. Marronca. Perdón. Años fumando. Marronca. Hola Ernesto. Soy Miguelito. Vengo a hacer la corta. Lucho. Soy Hans, mal partida. Qué mala tu partida. Hoy hubo prueba de eliminación en Tierra Brava y luego de varios intentos fallidos logré sacar fuerza y pude finalmente subirme a la silla para ver a mis compañeros competir. Recuerdo aquella vez que criticaste nuestro programa Paola y Miguelito. Y me dolió porque con mi mamita no, con Chetú. No. No. Para ti serán pequeñeces, pero ponte en mi lugar. Más encima Miguelito se dio el trabajo de mandar esta corona de flores. Mira. La voy a poner acá. Qué hermoso. Sí. Es chiquitita, claro. La voy a poner ahí una mini con el resto. Ponla ahí con el resto. Qué bonita. Qué bonita. Cariñoso. Está bien. Qué detalle, qué detalle. No, muy bonito, muy bonito. Hay más condolencias. Uglanda, que talca como Andamios. No. Ah. Aquí sí que. Claudio Reyes dice. Te moriste Ernesto con la camisa afuera, chascón, manroco abajo, hasta el presidente te copió el look. Ernesto, nosotros en el pasado tuvimos nuestras diferencias. Porque déjame decirte que ese humor tuyo, misógino, homofóbico, machista, vulgar, era tan bueno, ¿por qué lo cambiaste? Siempre me llamó la atención que tu personaje, Checopete, era tan distinto a ti. En cambio, Charlie Badulaque es exactamente igual a mí. Soy yo mismo con peluca y un guarén en la solapa. Con Badulaque puedo decir las cosas más que realmente pienso, pero que sin peluca suenan horribles. Me despido, Chabela, Chacabuco, Chayán. Postdata, a tu hermana le dicen las 100 metros planos porque se corre rápido. ¡Ya! ¡Hombre! No era ni... No. No pierda oportunidad este hombre, ¿eh? ¡Qué fuerte! ¡Y la paticea! ¡Correctísimo, eh! ¡Qué fuerte! ¡Y la paticea con la margen! Bueno, he sabido que Chile es un país de poetas y Ernesto lo sabía. Sí. Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Daniel Ponce, el gran poeta de Morandé, no quiso estar ausente esta noche. Por favor. ¡No te puedo creer! ¡Hola, don Luis! ¿Cómo está, don Luis? Muy bien, ¿y usted, Marco? Hola, chiqui. ¿Cómo le va? Oiga. Oiga, don Luis. ¿Acá no estuvieron los atletas de la risa? Sí. Acá estuvieron los atletas de la risa. ¿Ya quiero estar con la chucha, Carol Dan? No. Sí, ahí. 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 Ah, mire. Mire, 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 mire. Voy a preparar una palabra, don Che. Parinito, güey. Parinito, güey. Le tengo de una contón. Ah. Le tengo una contonencia. Ah. Ah. Mejor le tengo un poema. Ah. Vengo aquí a verlo aquí, es su última morada. No, no como yo, que sigo viviendo donde mismo. Ay. Ay. Qué era la casa. Hey, 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 hey. Se me pon los cachos. ¿Viste? Chaque a alguien que nunca me compró la casa. No. Usted dijo, si la gente cuando iba al cine, iba a ver la película, me iba a regalar la casa. Yo fui a ver la película. Había más gente. Entonces, ¿usted está mintiendo? ¿O yo soy tonto? No me responda. ¿Por qué? 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 Ay, qué momento tan bueno. Qué momentazo. Buen viaje, don Che. No me dicen el poeta solo porque sí. Hoy me despido con una palla. No. Con una palla. ¿La quieren escuchar? Eh, 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 eh. Dale con la palla. años trabajando juntos lo vigilamos harta funa ayer pasé por tu casa que bueno que tenía una Don Che lo quise como un padre huele alto Don Che tu madre esa es mi palabra oye chiqui así te tuvo leí mejor que tu no no ay esta va a ser para Noche Slim